Nueve estudiantes y una característica especial, todos son extranjeros, quienes a partir de este semestre iniciarán una estadía académica en la UCSC. La bienvenida la recibieron en Casa Central, donde compartieron con autoridades universitarias. La Católica me dio la oportunidad de venir acá y pasar un semestre, en cuanto a que sí fue una gran oportunidad y ahora estoy curiosa de hacer esa experiencia. Jamás pensé que me recibieron con tanto cariño, con tanta familiaridad, porque el pueblo chileno en verdad conoce parte de mi cultura y me siento maravillado. Es una experiencia increíble de las que solo se da una vez en la vida. Provenientes de Perú, Colombia, México y Alemania, los jóvenes realizarán distintos programas de estudio, con el objetivo de adquirir nuevos conocimientos en la institución que los acoge. Nosotros como universidad estamos muy contentos de recibir estudiantes nacionales. Esto es un paso para la internalización de la universidad, es la primera medio de que nos vengan a conocer, que la universidad que tenemos convenio se acerquen atrás de su estudiante a conocernos, que vean nuestro nivel académico. Desde hoy, estos estudiantes, lejos de sus familias, emprenderán en la UCSC un camino lleno de sueños, oportunidades y desafíos.